Una de las mayores lecciones que un día me dio un jefe cuando trabajó en el Grupo Nutresa, específicamente en Compañía Nacional de Chocolates, fue la siguiente. Si tú quieres que tu equipo esté contento y te quiera seguir, haz los protagonistas de los cambios. Entrégale retos y haz que ellos sientan que son los protagonistas de la película. Esta frase definitivamente marcó mi vida y tenemos que buscar siempre cómo lograr que las personas que estén en nuestros equipos tengan protagonismo. El protagonismo es individual, pero muchos protagonistas hacen una buena película y muchos protagonistas crean una excelente compañía con baja rotación y con excelentes resultados. ¿Qué estás haciendo para volver protagonistas a tus colaboradores?